¿Qué es la fotografía? Poco a poco te vas dando cuenta de que esto es más que una afición y empieza a convertirse en un modo de vida, en una profesión. Habitualmente las ideas surgen volviendo de un viaje. Habitualmente los viajes surgen del anterior viaje. Cuando volvemos a casa ya estamos pensando en el siguiente. Por ejemplo, el viaje que hemos hecho a China nació en Dubái. La última noche estábamos en Dubái cenando y de repente en unas pantallas de televisión aparecieron unos paisajes preciosos de China y dijimos, tenemos que ir ahí. Ese fue el nacimiento del viaje de China. Los proyectos suelen nacer así, de la necesidad de buscar nuevos sitios, de viajar, de conocer. Entonces aprovechamos que volvemos de un viaje para empezar a buscar el siguiente. A partir de ahí ya es una labor de investigación, de buscar encuadres, de buscar localizaciones, de planificación en cuanto a la mejor época, en cuanto a distintas condiciones de luz, fase de la luna y de ahí ya es el llegar al lugar. Y con ese trabajo previo de planificación tan fuerte todo sale relativamente fácil, con un poquito de suerte que tengas con el tiempo. Realmente el procesado es un complemento. La foto hay que hacerla. Y la foto lleva un tiempo, ya no solo el hecho de hacerla, sino el hecho de la preparación, el hecho de la planificación. Habitualmente nosotros las fotografías que hacemos son fotografías lejos de casa, son fotografías que hacemos durante viajes y no sueles tener la posibilidad de volver a esos sitios con facilidad. Con lo cual hay un trabajo previo muy fuerte para que cuando llegue el momento de apretar el botón, de hacer la foto, esté todo colocado, esté todo en su sitio, esté todo controlado. Entonces realmente esa es la parte que más tiempo se lleva. Luego el procesado, sí, el procesado evidentemente está ahí y con el procesado lo que hacemos es tratar de potenciar el resultado que hemos conseguido en el momento de la captura. Pero realmente lo que está más estudiado y más trabajado es la captura, sin lugar a dudas. Bueno, la llegada de las redes sociales lo que ha hecho ha sido dar visibilidad a la fotografía como hasta ahora nunca se había hecho esto. Esto lo que ha hecho ha sido abrir la posibilidad a muchos fotógrafos de mostrar su trabajo. La parte negativa es que se ha caído en el halago fácil en la búsqueda de likes y de la palmadita en la espalda. Esa es la parte negativa, pero bueno, hay que saber diferenciar, hay que tener muy claro cuáles son tus carencias, cuáles son tus problemas, cuáles son tus puntos de mejora. Y por mucho que te digan, esta foto es maravillosa, tú tienes que ser consciente de cuáles son los problemas que tiene esa fotografía o qué posibilidad de mejoras tiene esa fotografía. Entonces, las redes sociales no tienen que abrumarte, no tienen que dejarte o que hacerte perder el norte. Por lo demás, es una herramienta maravillosa para abrir tu trabajo al mundo, para conocer fotógrafos de cualquier parte del mundo. Es alucinante como las redes sociales nos ponen en contacto con gente de cualquier parte. Yo, para mí, era impensable hace 3, 4, 5 años plantearme ni siquiera la posibilidad de estar trabajando con fotógrafos italianos o con fotógrafos americanos, como estoy haciendo ahora. Y todo esto es gracias a las redes sociales que te acercan a gente de todo el mundo. Entonces, esa es la parte genial de las redes sociales. Olvidarse del equipo. Siempre recomendamos que es mucho más rentable gastarte dinero en un billete de avión o en un viaje en tren, en coche, donde sea, antes que invertir dinero en equipo. Mucha gente se obsesiona con el equipo pensando en que por tener mejor cámara vas a hacer mejores fotos. No, olvídate. Dedícate a viajar, a disfrutar de lo que estás haciendo con el equipo que tienes y no te obsesiones con el equipo que tienes. Disfruta de lo que estás haciendo, disfruta de los sitios que estás visitando y las fotos salen solas. Es verdad que el equipo en condiciones muy concretas de luz, muy complicadas de luz, te va a ayudar. Pero en la mayoría de las situaciones lo que te ayuda es el estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, en sitios espectaculares, más que tener un equipo fotográfico muy bueno.